Es tiempo de ser afrodescendiente, algo muy hermoso, la sangre, como dice en el Chocó, arrechera, calentura, algo muy sabroso, muy espectacular, algo que no se ve todos los días. Soy una mujer raizal y para mí ser negro es un orgullo, es una lucha constante que hemos tenido, en el transcurso de nuestra historia y es un orgullo por dar este color de piel, este cabello, esta hermosa bendición que nos dio Dios a nosotros como comunidad afrocolombiana, raza de palenquera y negro. Nosotros como negros tenemos esa alegría, esa jovialidad innata que nos caracteriza y de verdad ser negro es lo mejor que me ha podido pasar. ¡Gracias!